Bueno, con relación a la disculpa pública, yo creo que es un acto que es un buen camino. Ahora ya quedará en la población si lo disculpa o no. En el caso de Jimmy Morales, piensa que deben tomarse decisiones radicales y deben darse sanciones ejemplares para que la población se dé cuenta que efectivamente las autoridades estamos dando muestras de que se han enviado. Yo voy a sustituir la expulsión. Si eso no es factible por asuntos legales, pues pedirle la renuncia, pero que tengamos nosotros una solidez en nuestros actos. Insisto, la disculpa se acepta, pero deben haber sanciones ejemplares. Si no hacemos sanciones ejemplares o nosotros no damos muestras de que queremos realmente hacer las cosas bien, simple y sencillamente vamos a perder la confianza que el pueblo ha puesto en nosotros. La confianza se pierde fácilmente. La confianza cuesta ganarla. Entonces no podemos darnos el lujo de dar pasos en falso. Yo he sido muy respetuoso, y eso fue lo que dije en el mensaje. He sido muy respetuoso de la ley y de la independencia de los organismos del Estado, pero a raíz de los hechos acontecidos no puedo pasar indiferente ni quedarme callado, y por eso hice una sugerencia que yo creo que el pueblo la va a agradecer y la va a ver con muy buenos ojos. Lo del retiro es una decisión de él, y en realidad, insisto, yo creo que Guatemala ha dado muestras y ha dado ejemplo a nivel mundial de que las cosas se pueden hacer bien. Entonces sigamos por esa ruta, porque si no, vamos a perder todo lo que hemos alcanzado con tanto esfuerzo. Gracias, presidente.